Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a Batman Arkham Knight y lo dejamos por aquí en el anterior episodio que me quedé en el último puzzle de Enigma Me habéis dicho que usa Catwoman y no sé cómo usarla, o sea me habéis dicho que tiene que ver con Cat... Coño niño no lo vaya ayer, mira a saltar techo, puedo saltar aquí arriba tío Vale, 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 entonces qué Con Catwoman aquí qué hago Uy, 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 vale, da calambre, cuidado Vale, Batman no puede Entonces, quiero suponer que lo de los huecos estos pues sigue siendo la intención, ¿no? Vale, vamos a coger la carga eléctrica A ver, supongo que sí Empujo esto Empujo esto Vale, era haciendo de mana ahí Pero yo que no quiero que se mueva este, ¿no? Para dejar el hueco en el láser Eh, para atraer Y ya está, ¿no? Amigo ¡Hostia! Aquí, ¿no? Y ya está Me va a atacar, ¿no? Vale, no es difícil Oh, guau No más, ¿eh? Por favor Dos láseres ahora Mira, uno lo tenemos ya Estupendo Vale, pero hay que jugar con estos Vale, 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 vale Espérate Con Batman Lo que tengo que hacer Es dejar este hueco libre Este no lo superarás Entonces Si yo cojo Y traigo Y traigo limón aquí Y ahora Eh Repelo este Espérate que lo estoy pensando Mi intención es dejar un hueco aquí Es decir Por ejemplo Si yo ahora ¡Hostia! Vale, que el rayo hace daño Si yo empujo Todo esto aquí Vale, vale, vale Pues en teoría Si me coloco aquí Y ahora yo Lo que hago es Empujar este La ha cagado, ¿verdad? Sí Creo que la ha cagado No quería hacer eso No quería hacer eso Yo no quería Bueno, espérate Si ahora traigo con este Claro, porque lo suyo es ¿Qué? Vale, si cambio con Catwoman Aquí un momentito Para repeler aquí No Fuera Exactamente Y ahora con Catwoman Me coloco aquí Este no se mueve Y puedo atraer estos dos Es este, ¿no? Bien, bien, bien Hostia, que hay tres niveles Ay, espérate Que ahora Me va a atacar, ¿no? Espérate ¿Puedo subirme arriba? Sí, puedo Pues ya está, ¿no? Buah, pues largo Esta mierda, ¿eh? Es bastante larga Con doble pasada Incluida Que bien Pues la verdad Que tenía intención De que si no me pasaba esto Por cierto ¿Solmente uno más? ¿En serio? Eh, ¿dónde tengo Esto, coño? A ver ¿Dónde estaba Plan? Maestro, ahí lo tienes Pero mi pregunta es ¿Tengo mi Mi trofeo o no? ¿Dónde tengo un trofeo aquí? Bueno, estaba esto Esto es lo de Lo de la mina Cuando vencías a Rehiller Pues le dejabas Caminando por la Por una vía En la misión final De Arkham City Pues le dejabas Caminando con eso En plan humillación Así que Si queréis verlo Y ir a buscarlo En YouTube Buscarlo en YouTube Vale Necesito aquí Dos huecos Ahora de repente Baja que algo Manija Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale El primer hueco Eh, espérate Ahora Hay que traerlo Para acá Muy bien Y ahora ahí Perfecto El primer hueco Está disponible Ahora el segundo Como coño Bueno, supongo Que trayendo Esto Vale Mejor empujando ¿No? Vale Vale, entonces Ahora Atraigo aquí Pincho este Y ya traigo aquí Y listo Ah, ya me lo he pasado Uh, espérate Catwoman Ah, pues Ya podemos irnos ¿Qué lengua tienes? Dame un segundo Para recomponerlo Vale, vamos con Batman Y si esto es todo No ha sido tan difícil ¿Eh? Usar Es la única Yape que podemos usar Con Batman No, mentira Menos la primera Ea Fuera al collar Ya eres libre Pensé que iba a decir Algo bonito Siete vidas Me han dado el logro Siete pruebas Lo mejor, ¿no? Espérate Hay una prueba más ¿Y ahora qué? ¿Puedo hablar con ella? ¿Salgo? Para robarle ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Ya decía yo No me lo podía creer Venga, compiñero Compiñero Compañero Hay que darse de hostias, ¿no? Pues al lío Que no tengo todo el día Guau, qué épico Con todo el armadura Reventada Madre mía Qué brazo tienes, hijo ¿Qué? Vale No recordaba que son Los azules Eh, me hacía un dual Fuera anda Vale, nada mal Seguimos Ay, fuck No puedo tocarlos Vale, no tengo ninguno disponible A ver si puedo eliminar unos cuantos Y finish ¡Hostia! Hola Vale, con Batman ¿Qué uso? Vale, vale Me estoy electrocutando Esto no está a mi altura Tú No estás a mi altura ¿Quieres acabar con esto, detectives? Pues tendrás que ganártelo ¿Cómo lo hago? Soluciona en un nuevo enigma de esta ciudad Y entonces pañaré Batman Pero no me vale anales El último enigma de esta ciudad Vale ¿Cuál es el último enigma? ¿Ya está? Además que el cabrón no pelea hasta que Hasta que hayamos resuelto el último Vale, ¿cuál es el último enigma? Mira, del pelo ¿Te has quitado alguna vez el traje? ¿O naciste con el puesto? No en noches como esta, Selena Es lo que hago Bien Tendré que asaltar alguna galería de arte Cuando papá murciélago no mire No me vas a dar las gracias ¿Por qué? Si es lo que haces Claro Bueno, y a poder cambiar a Selena Como en Arkham City Usa la pantalla de seleccionar misión Para elegir tu próximo objetivo Vale Uy, me he equivocado Oye No me deja Ahora Eh Tarota Riley Sujecito cibernético Resuelto todo el desafío de Riley Para enfrentarte a él 243 Y he resuelto 19 O sea Y cada desafío es una mierda de estas ¿Verdad? Pues mira, chavales No No Para empezar Nada más que Nada más que por esta puta misión de mierda No vais a poder ver el final El final El final de verdad conmigo Ala Yo lo siento mucho Pero es que no puedo estar Tengo un montón de cosas que hacer Para estar haciendo Para completar todas las misiones de Riley Y coge todos los trofeos Simplemente para encerrarlo Y desblocar un final Lo siento mucho En Youtube En Youtube tenéis el vídeo 100% seguro Vale Y en cuanto a lo de esta gente Yo que sé Es que no tengo una localización A ver Voy a buscar localización de Mamba A ver si me sale en ningún cuidado ¿Quién es tu verdadera némesis? Localización Man Bat Si, venga Este Para, para, para Me chica la criatura Vale Y nos falta la última Que sería aquí Vale, vale Ya lo tengo Ya tengo la localización Uy, esto no es Es aquí La isla de los fundadores Que tiene que ser esta Si, ¿no? Si, es esta, ¿no? Si, funder isla Lo pone ahí 2, 2, 68 ¿Dónde tengo aquí Las latitudes Y las Mierdas estas? Vale Ahí lo tengo 2, 2, 6, 8 Ah, no Pues aquí 2, 2 2, 2, 6 Vale, no, mentira 2, 2, 6, 8 Aquí 2, 2 2, 2, 6 6, 8 Perfecto, ahí está, vale Y ahora la siguiente Es 1,486 1,480 Y 3 Me vale Para, allá vamos Joder Como le cuesta cargar A veces al puto juego Venga, venga, venga Seguramente tornude ahora ¿Crees que me dejará sacarle una foto? Ay, que mal rato Ay, perdóname por estar resfriando En serio Pero es que Uff Que me caigo Venga, vamos al lío Buah, no trae un papel higiénico Para estornudar Y sonarme La nariz Cada vez que Que hay una pantalla de carga Una animación O no, algo En serio Lo paso muy mal En los cambios de temperatura Yo por lo menos Mira que soy un chaval sano En general Pero cuando Están los cambios Esto de que hace Por ejemplo Aquí en Sevilla Hay Hace 40 grados al sol Y 18 a la sombra Oh Te escuché Te escuché amigo Te he escuchado Hostia Vale, a ver si encuentro al bicho Eh, ahí te pillé Te pillé, te pillé, te pillé Hijo de puta Bien para acá Ok Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ala Alto en nombre De la oscuridad Y de los murciélagos Ahí, ahí, ahí Toma dosis buena De antídoto Ahora tenemos que llevar Al con el batmóvil Pues sí Espera Que se lo llevasen Directamente Uy, qué puto asco Da todo asco A mí Dejanme tonterías Pero yo a este bicho No lo toco ni con un palo Oh, mira Una de esto Ala, marcada Se marca automáticamente Apuntando, eh Por cierto Me han dicho Que por aquí Había otro bombero Pero nada Quiero hacer Las misiones principales En plan Estas Y Y poco más No voy a hacer Todos Porque es que No puedo desbloquear El final Bueno Voy a mirar bien Exactamente Cómo se desbloquea Ese final Y dependiendo De exactamente Qué necesito Pues cojo Y Lo intento hacer O no Porque si me piden Hacer todas Misiones Menos las de Raidler Pues mira Estoy dispuesto a hacer Todas Todas las torres Y todas las minas Y todo este rollo Se va a abrir ¿Verdad? Y hay que pelear O algo ¡Ay! Hostia Pobrecito Normal Ha mutado Y ya está Así En cueros Y yo que pensaba Haberlo visto Todo ¿Se recuperará? Físicamente Sí ¿Dónde está Francine? ¿Dónde está? Pues la has matado Compañero Ha muerto Oker No No puede estar Yo no ¿Qué he hecho? El suero Te ha cambiado Has perdido el control ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mi pobre Francine Mi pobre Hidro De Francine La cicatriz Del murciélago Me ha dado el logro Pobre hombre A ver tío ¿Qué le vas a hacer? Vale Mira Lo estoy leyendo Al completar el modo historia Accedemos a un final Pero hay dos más Dependiendo de las misiones De ¿Cómo? Misiones Most wanted Vale De los más buscados Que completemos Si básicamente Necesitamos Completar Todo Si Todos Joder Hay que Hay que Completar ¿Cómo? Espérate Al menos Siete misiones Pone aquí Al menos Siete misiones ¿Y cuántas tengo? Pues tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pues con una más Terminaríamos Si podríamos desbloquear Por ejemplo Esta o esta Vale, vale, vale Pues vamos a terminar Ya la Vuelvo a la comisaría La historia Aunque vamos por el 90% Llevo ya 21 minutos de vídeo No nos va a tiempo A terminar el episodio En este vídeo No sé qué hacer Vale, vamos a ir a Vamos a activar La misión principal Coño ¿Por dónde se está por aquí? Por ahí Pues eso Vamos a hacer la misión Coño, está aquí Bárbara Hola Espero que no se haya desbloqueado La misión Final ¿Me explico? Que haya otro punto Intermedio En el que pueda Descansar Tengo un mensaje Para vosotros No estáis seguros No estáis protegidos Batman No podrá salvaros ¡Que te calles! Es El principio Del fin Para ti Caballero oscuro Y una mierda El batordenador Vuelve a estar en línea Batman Haré lo que pueda Perfecto Vale Le den el asalto A la comisaría Es imposible Que entren Vale Pues nada Al lío Toda la gente aquí Amotinándose Amotinándose Perdóname ya Mi andaluz De por sí Y ya Si lo juntas Con que estoy resfriado Uff Eh, mi coche What the fuck Vale Enseñado de entrada Sin armas Vale Hay tres curanderos De estos ¿Me están viendo? Sí Me están viendo Vale Me gustaría Primero Esta gente Esa frase Es muy mía Joder Vale Vamos a empezar En mi acción Con el batmóvil Que tengo el batmóvil Ahí aparcado Y no he sido No he sido informado Quita esto Anda Ahora sí Una menos Ahora tú Ay No es un No es un curandero Quieto Joder No veo Vale nada Déjenme Quieto Determinación Joder macho Voy a morir seguramente ¿Quieres un calabrazo? Voy a morir Fuck Son muchos Tío Mierda Son muchos Son muchos Son muchos Intentas Te intentas Centrar en los Uff Que muy complicado Tío Es pelear Y pelear Y pelear Buena frase Me gusta esa frase Vale Pues supongo que Habrá un periodo de descanso Ahora cuando venzamos A toda esta gente El cual me gusta Porque así puedo guardar La partida Incluso copiar Uy podemos mejorar 12 puntitos Vale Pues Esto de los super golpes Me mola Ala Y esto también ¿No? Ea Me he puesto dos mejoras Guapa 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 Que verás tú Ahora sí que vamos A dar hostias Hola Venga Venga ¿Quién quiere Primero? Primero tú Ah Espérate Que puedo Controlar Esto Y yo peleando Como un gilipollas Hola Buenas tardes Ahora listo Ahora sí podemos jugar Hacer lo mejor ¿A dónde vas tú Con esa mano? Madre mía Ahí voy pegándome De hostias Con todo Y tengo el bar móvil Pues habrá que salir fuera ¿No? Venga 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 Examina el generador Para devolver la corriente A la comisaría Vale Pero Venga Venga Vamos a ello Es verdad Si no hay luz ¿Por allí o algo? ¿No por aquí? ¿Por dónde coño es? Ah Mira Claro Con el bar móvil Vale Vale Venga Tira Anda Perfecto Esos mentecatos De azul Confiaban en ti Batman Creían en ti Miraban para otro lado Cada vez que te tomabas La justicia Por tu mano Venga Ábrete Ábrete Ok ¿Qué hay aquí Que me interesa A mí Joder Todos los cuerpos Y deja que se mueran todos En cualquier caso Solo tengo que volver más tarde Ah Por aquí coño Y francamente Eso les iba a resultar Mucho más doloroso Tú eliges Batman Es que deja tranquilo Ahora Ya salió Joder Cuanta destrucción Y cuanto Joder Qué barbaridad Pero que Que me estás contando Compañero Que es un puto ejército ¿Qué pretenden que haga yo? No sé muy bien Cómo pretenden que el juego Que me pase yo ahora esto Pero bueno En fin Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que podéis Votar a la hora del vídeo Aquí abajo Y seguramente Mañana terminemos Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós